¿Qué vamos a ver en esta temporada de Lucrecia? Pues me emociona muchísimo que mi personaje y que Lu tenga la oportunidad justamente en esta segunda temporada de presentar un poco a su familia el fondo, el porqué de todo su rollo mental y también su personalidad. Yo creo que se empieza como a entender y no justificar sus actitudes y su modo bitchy todo el tiempo. Yo creo que para mí ha sido una súper oportunidad de crear un arco alrededor de los ocho capítulos con la llegada de mi familia, de mi hermano, la relación con Guzmán, la relación también con Nadia, el cómo se involucra también con los nuevos, en este caso la competencia con Rebeca, por así decirlo, el rollo y con Cayetana también. Yo creo que es una persona que todo el tiempo está viendo qué puede sacar de alguien, como que es como un pulpo. ¿Qué va viendo? A ver a quién abraza y a quién lleva y de repente a quién estrangula. Entonces me gusta mucho la manera en la que viene a moverse el mundo y su personalidad y esta barrera justo cuando llega su hermano. Valerio es, creo que el talón de Aquiles de Lu, entonces es quien le quita todas las capas y con quien es realmente la persona que es. O sea, hay muchos momentos en los que le dice antes serás realmente feliz, no te preocupabas por esto, por lo otro y justamente es a quien no le gusta la relación que tiene con Guzmán, que en este caso, en esta temporada, pues se le cumple un poco la relación estable. A raíz de que viene la muerte de Marina, también es una oportunidad para ella de tener una relación estable. Es muy loco y es un poco creepy, pero ella dice que pues toma ese lugar como de soy la mujer que está ahí a tu lado, que te está apoyando y lo intenta, lo intenta, lo intenta madurar, pero es una relación al final un poco obsesiva, tóxica, pero hay mucho amor y mucha sinceridad y amistad, se protegen mutuamente. Y se lo hace verano a día un poco y seguimos compitiendo. De hecho, ese triángulo amoroso, porque es un triángulo amoroso al final, ¿cómo va a continuar en esta temporada? La relación tuya con Lucrecia, con Nadia y la relación entre ellas, claro. Creo que para Guzmán, o sea, como buen triángulo, para Guzmán tener hasta dos mujeres con él en este momento de su vida es muy especial y es un poco... va a depender mucho de su elección, de cómo evolucione como personaje, como persona dentro de la serie. Una representa mucho la luz dentro de su vida, una sinceridad, una nueva etapa de vida fuera de todo lo que es las dinámicas del colegio, que son bastante oscuras. Y la otra es su amiga de toda la vida, su novia, su chica, su apoyo, la persona con la que ha crecido y que le importa mucho, pero le importa de otra manera. Exacto. ¿Y entre vosotras va a haber más guerra? Va a haber guerra, obviamente, porque al final si no hubiese guerra entre nosotras... No, pero a mí hay una cosa que también me destaco bastante y sobre todo en el personaje de Nadia es... Nadia no se mete la relación de Lu y de Guzmán. Nadia, si tiene que rendir cuentas, se la rendiría directamente a Guzmán, porque es con la persona... Las conversaciones más entrañables y más interesantes que hemos tenido entre nosotros dos ha sido un vínculo tan especial y tan único que directamente Nadia nunca ha pensado en lo que le podría estar pasando a Lu con este tema. Entonces creo que la rivalidad nuestra, aparte de que en la primera temporada ella la empieza por... Bueno, me ve como una rival en el instituto y demás, que en su vida yo creo que se hubiese imaginado que sería una rival con Guzmán, simplemente con los estudios, pero en la segunda temporada se va a quedar bastante... Va a ser como más traumático yo creo, que va a ser una lucha real de ella hacia mí, pero Nadia tampoco se va a callar. O sea, yo creo que ya en la segunda temporada va a decidir un poco y todas las pullitas que ella me mande, yo creo que se las voy a devolver. Y hay algo muy loco, porque de intentar como también llevar la fiesta en paz con Guzmán y decir no tengo problema que sea tu amiga, porque se lo dejo muy claro, es como de... Ay, son amigos, su conversación de amigos, ¿no? Intento también como hacerle ver a Guzmán que no tengo problema con Nadia, como yo soy tu novia y ella puede ser tu amiga. Pero al final nada es lo que parece y siempre al final todo acaba mezclándose de una manera y algo que Lu no puede evitar saber que hay algo que se llama amor entre estas dos personas y que al final hay una relación que yo jamás voy a tener con él. Entonces hay cosas que ella va a entender y que le va a hacer entender a Guzmán que yo no voy a poder. Y básicamente es este trío, porque sí es una relación de tres, porque es un poliamor de alguna manera. Y yo no estoy en el centro, porque lo desconcertante para mí de la pregunta siempre del triángulo es que yo de alguna manera me siento en el centro, aunque en un triángulo no estoy en el centro, me siento en el centro y no es así ni mucho menos, sino son dos personajes que casi su relación es más interesante que la que tienen conmigo, porque la dinámica que se crea por esto es mucho más interesante, digamos, en todas las direcciones. No si yo voy con una o con otra, eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Va mucho más allá. No, yo soy Suiza. Ya lo verás. No, ella es Suiza, pero sí, un país que no quiere conflictos. Un país con clase y que no tiene conflictos. Pero sí, yo quería dejar muy claro eso del triángulo amoroso, porque me desconcierta siempre la pregunta y no sé cómo responderla. Y es eso, porque para mí son dos mujeres figuras dentro del colegio muy importantes y que su relación es gran parte de mi trama. ¿Cómo seguirá afectando, evidentemente, a ti te va a afectar más, pero la muerte de Marina y las consecuencias, ¿cómo afectarán tanto a vuestros personajes como a esa relación del triángulo que hay entre vosotros? Bueno. Lo pone todo patos arriba. Lo pone todo patos arriba. Como yo lo comenté al principio, sinceramente para Lu es una oportunidad también para poder tomar el lugar que Marina jamás le dejó tomar a Lu, que es un poco el trabajo que yo hice de behind, de historia, que es lo que no se sabe, lo que viven los personajes en este año que pasó, ¿no? Antes de la segunda temporada. Al final siempre también hubo un nivel de competencia con Marina, en este caso. Entonces para mí fue una oportunidad de poder tomar ese lugar de mujer y de figura de apoyo para Guzmán. Entonces es como decir, lo siento muchísimo y sí me duele, me duele más verte sufrir porque yo no era mi hija de Marina. Claro, yo sí, yo sí que era amiga de Marina y era la única persona que yo tenía a priori. Obviamente no se vio tampoco la serie, pero lo que construimos ella y yo detrás sí que era una amistad y era algo, siempre me imaginaba las conversaciones que ella y yo tendríamos, que sería, cuéntame algo de tu hermano o yo estar hablándole de Samuel, por ejemplo, porque al final, pero cuando ella muere creo que la muerte es algo muy traumático para cualquier ser humano y más cuando tienes 16 años, que vives en un mundo totalmente extravagante y que al final te crees que ese mundo, que los 16 años son permanentes, que te vas a quedar ahí. Entonces yo creo que para nadie fue una hostia realmente de literal, de vida, de decir, mira guapa, esto es lo que hay. Si no quieres seguir viviendo tu vida, pero en el momento que te toca ahora, porque al final lo que ella se le va metiendo en la cabecita son las preguntas que directamente tendría una chica de 16 años que ha vivido en otra cultura y que de repente está viendo que hay mil posibilidades y por qué no vivirlas. O sea, creo que tampoco está haciendo ni nada traumático ni nada malo, al final es una cuestión de decir, pues estoy enamorada de esta persona, aunque sea cristiano, aunque sea ateo, me da exactamente igual, pero necesito ver qué es lo que pasaría entre él y yo y eso es lo que a mí me da Marina, lo que a nadie le da Marina. Creo que todos en este momento estamos buscando las herramientas emocionales para superar lo de Marina y con ella lo que nos pasa es que ella intenta cubrir el puesto o por fin cubrir el puesto que ella quisiese cumplir, pero en realidad no es lo que quiere. Lo que pasa es que no tiene las herramientas emocionales, como digo, para darse cuenta de que lo que somos es amigos de toda la vida y nos queremos muchísimo, pero no nos queremos de una manera, con una atracción como la que tengo con ella y yo no tengo las herramientas para decírselo tampoco. No tengo, digamos, el conocimiento sobre mí mismo para... Falta de amor al final. Pero luego con ella, ella me enseña esas herramientas y me dice, no, es así, lo hace inconscientemente, pero con el camino de la sinceridad este que lleva a Nadia y pureza, sin querer a Guzmán le enseña, pues no, para de ir tan rápido y vive el momento, perdónate, aprende a perdonar, no tengas tanto rencor. Y es muy bonito como todos estos, o sea, ambos personajes le dan una parte de sí mismo, de sí mismas a Guzmán, para que siga su camino, cuando los dos, cuando ellas dos son realmente las que para mí más valen de las encinas, ¿no? Y esto se ve desde el principio, pero de maneras muy diferentes, además. Qué bonito. Si te giras y dices eso es como, parece que es, ¿sabes? Pero es que tienes toda la razón, al final nunca lo habíamos visto de esa manera. O sea, acabas de sacar una conclusión súper bonita. Ya, bueno, yo es que cuando creamos en los ensayos que Mina era como la que iba a salir como los pueblos, como los pueblos en África cuando mandan al más fuerte, pues aquí para mí sois de una manera muy diferente y en un plano muy diferente, las dos saliendo de alguna manera, sí.